Hoy tenéis un vídeo que espero que os guste bastante de Minecraft Extremo Para todos los que pedían Minecraft, ahí está, espero vuestro apoyo Tanto suscripción como like, así que hey, quiero ver eso Decir que este vídeo está recortado del directo que hice hace poco en Twitch Así que si no me sigues en Twitch, sígueme porque te estás perdiendo bastante contenido Por otra parte, pedir perdón por la calidad del audio que se escucha en este primer capítulo Ya que bueno, ya sabéis la mala suerte que estoy teniendo con el PC Pues resulta que el micro tampoco se libra Tengo que tener la mala suerte de que ha pillado algo de interferencia Y se escucha bastante mal Pero bueno, aún así yo creo que el vídeo queda bastante entretenido Y nada, también he dejado una votación al final Ya que os pregunto ahí donde queréis que me establezca Y nada, me gustaría saber también vuestra opinión Aunque me gustaría más que fuera en directo Así que como digo, si me seguís en Twitch, mejor que mejor Aunque recordad que aquí en YouTube también voy a seguir haciendo directos Es más, los directos más importantes los haré aquí en YouTube Y esta semana va a haber a Casco Porro en ambas plataformas Tenis, World of War, Minecraft, en fin Muchas gracias por verlo, muchas gracias por votar Y muchas gracias por estar ahí Os dejo con el vídeo Hola jugones, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Minecraft para jugar al modo extremo Así que vamos a comenzar ya, modo extremo Sí señor, extremo 2.0 se supone 2.0, ¿por qué? Porque aquí está la cámara, me cago en todo Por eso es 2.0 Y ahora pues ya estaría Vamos a crear mundo, vamos a permitir trucos, ¿no? Y todo esto está bien, ¿no? Extremo, una vida Y en cuanto muera, pues muerto estoy Así que vamos a ver Todo esto es más una prueba que otra cosa Para ver cómo va Minecraft en el ordenador Para también sobre todo ver Qué pasa y qué cojones pasa con mi ordenador Porque se me está reiniciando cada dos Cada dos por tres Y bueno, pues Pues ¿dónde salimos? Con mi suerte ¿Dónde? ¿Dónde? En una isla, en una mierda de islote Pero tenemos arena Somos felices con arena A mí la arena me gusta Pero porque me trolee así la vida Así la vida No es que me trolee el maldito juego No, es que me trolee a la vida La vida, tío He dicho que sí, eliminar Gracias Mi vida es un fail Así que, bueno Que muchas gracias por seguirme Vamos a crear un mundo nuevo Vamos a ver Ahora dónde aparece ¿En la lava? No lo sé No lo sé Con mi suerte Puedo aparecer cayendo Y morir directamente O puedo aparecer en medio del mar Y ahogarme Yo qué sé No lo sé A ver si no se me reinicia El ordenador Que estoy teniendo problemas Con él desde hace semana y media Unos 11 días llevo ya Y esta zona Sigue siendo una mierda de isla Aparentemente Pero al menos ya tenemos madera Pues para alargarnos A otra zona Yo qué sé, tío Lo típico, ¿no? Si no te gusta un sitio Pues te largas Y te vas a otro O a lo mejor ese sitio te gusta Pero tiene menos impuestos El otro, ¿no? Así que Esto es otra isla, tío Pero que el juego El juego ha dicho Ah, Pablo, espérate Que la isla esa no tenía árboles Pues te pongo árboles Te pongo ahora árboles Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad Mira, mira Que yo quiero estar tranquilo Nada, nada Estupendo todo Tento 3 Ya lo voy a poner y todo Lo voy a poner y todo Porque no tengo la cara esa Que va al revés, ¿no? Ya sabéis El emoticono Me encanta ese emoticono Por cierto Estos vídeos Lo estoy haciendo en directo Lo estoy haciendo en Twitch Hombre, un poquito mejor Ahora solamente me falta Que vengan los zombies Pero bueno A ver ¿Cómo explicar Minecraft? Pues Minecraft va de picar Mira, 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 mira Tenemos un desierto A mí el desierto me flipa, ¿eh? A mí la arena me gusta mucho Por cierto Mañana, lunes Si todo va bien Y el ordenador no explota Más te vale Hijo de pu Empezaré a subir tenis En directo Como por ejemplo El Toe Spin Y demás Voy a pillar un hacha Hachita Que me quedo Y ¿Tengo mucho lag? O es que Sí, sí, fíjate Contola Madre mía Me hace mucha gracia Como los animales mueren En plan Me muero Y se queda así Medio tumbado, ¿no? Mira, mira, mira Si no es una isla grande Parece que no es una isla grande Parece que hay cosas Y demás Que hombre Y lava Y minas Y Bien, bien Esto ya me gusta un poquito más Ahora solamente falta Una aldea Estamos en modo extremo Lo que significa Que ahora Si morimos Se acabó Y a tomar por culo La serie Tenemos una grieta ¿Qué cojones? ¿Lo ves? Esto si tenemos ovejas Uy, el hacha Puto Es que tenemos tres exactas Tío Tres Ni una, ni dos, ni tres Sino tres Increíble Seguramente se acabe así la serie Un creeper ninja Y a tomar por culo Pero bueno A ver, ¿Dónde nos podemos colocar? Vosotros podéis decidir perfectamente Dónde colocarnos Así a priori Voy a dormir en cualquier sitio Tenemos por aquí Que si LOL Que si Que si cuevas Que si no sé qué Que si arañas Que estoy escuchando Vamos a pillar carbón Como buenamente me ha dicho Justin Hombre, una arañita Con hilo Podemos hacernos Pilla Pilla Ahí está No sé por qué Como que no me atacaba Normal Soy Kratos ¿A Kikiín le va a atacar a Kratos? ¿Quién? Pues huye La araña huye ante mí Tengo la mesa de crafteo Por aquí O crafteo Como yo le llamo Mira ya Eh, eh Ahí está En cuanto me da vuelta Mira, mira Ya, ya se da cuenta Ya se da cuenta Ahora sí Ya tenemos antorchita Esto lo puedo poner aquí Y fijaos como voy alumbrando Tío Dinámicamente Me mola mucho Madre mía El sobresalto Hablando de sobresalto Ahí está Perfecto Tenemos un poquito de comida Vamos a hacernos un horno Y ya tengo cositas Bien, bien, bien Me gusta Vamos a aprovechar para comer Y A minar Ahora mismo no hay otra que minar Gente Cuero va a ser fundamental Para librerías Mi objetivo Como digo Es pasarme En los juegos No lo más rápidamente posible Porque si no Me la tendría que jugar Vale, hay que tener cuidado Porque en cuanto pueda dormir Es más En cuanto pueda dormir Duermo, eh O sea, tal cual Ah Ah Puta madre ¿De dónde cojo? La cama La cama Hijo de su prima Hijo de su prima Lo veis, ¿no? Putos creeper ninjas Putos creeper ninjas Tío De verdad Que susto Es que os lo he dicho Es que os lo he dicho Que no falla Es que Es que no falla Vamos a pillar todo el carbón Me voy a meter dentro de una cueva Y ya está, tío ¿De dónde coño ha aparecido? Si es que aquí no hay entrada Posible Por cierto Esta suena muy buena Como primera casa, ¿no? Como cueva y casa Por llamarlo de algún modo Si ningún creeper me sale ahora Por la espalda Yo contento estaría, eh Míralo Míralo Si es que Venga, venga Dame cosas No me ha dado una mierda Bueno Aquí tenemos otra Otra cueva ¡Ah! Vale Igual no tenía que Oh, sí, sí, sí Muy bien hecho, Pablo Lo he hecho queriendo Au Venga, venga Explota Ahí está Perfecto Dame Dame recursos Muchísimas gracias Bienvenido Yastin77 Muchísimas gracias Por pasarte No tengo No tengo carbón Vamos a pillar cosas Vamos a pillar un escudo también Porque el escudo está chetaísimo Espero más cheto que hay Fíjate, ¿lo ves? Como sabía yo que había más Es que lo vuelo Lo vuelo O sea, a ver Que yo puedo ser El señor de la cueva También te digo, eh Que yo aquí estoy muy seguro Nadie me puede venir Por ningún lado Ahora mismo de noche Nos han roto la cama El maldito creeper Niña Uff, qué susto Me metió el creeper De verdad Vaya sustaco Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya tenemos Bastante hierro Con lo cual Se viene ya Un pechote Un pechote aquí Bastante lindo Que es así como una especie De... Mira, lo he hecho del tirón Una especie de tirachina ¿No? Me recuerda más que un escudo El crafteo Y un cubo, ¿no? Un cubo de agua También podría ¿Por qué no? Estoy loquísimo Y bueno, si me queréis dar Algún consejito O ya decirme Oye, pues hazte la casa En el bioma de tal En la nieve En la nieve O en donde sea O en el desierto A mí el desierto Me gusta bastante ¡Eh! ¡Eh! No he visto nada Yo no he visto nada No he visto nada Ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado Porque Porque los Enderman Hijo de su prima Son mutikismikis Y como les mire Un poco Un poquito, ¿eh? Ya se enfadan Así que hay que tener Bastante cuidadito Porque es que Me revienta Así que la armadura La armadura ya lo primero Yo no, yo no Yo no miro para arriba, chaval Pero ahora mismo soy El señor que mira A sus pies Aunque no tenga Uno de mis objetivos Al final va a ser Encantar, ¿no? El pico con Fortuna Esto mira, fijaos Qué chulada, ¿eh? Si yo hago esto Puedo ver un poquito Qué hay Ahí abajo, ¿eh? Eso mola Eso mola Sé que te ha gustado Sé que te ha gustado Vale, vamos a ponernos El escudo ya Y ahora soy indestructible Ven para acá Asqueroso que te reviento Quien sea Menos el Enderman El Enderman No, que tengo miedo Y una bruja Tampoco Que también me da miedo La verdad que esto Mola, mira Fijaos Ahí tenemos cosillas Así que de momento Peldaño a peldaño Poquito a poco Poquito a poco Con lo cual Lo podría Lo podría yo poner Eh Lo podría yo poner ahí Perfectamente Muy bien Y ahora ya sí que me puedo Lanzar al vacío Si quiero Ahí ha visto un poquito De hierro Así que lo vamos a pillar Ahora mismo Vamos a Chavales En serio No gano para sustos ¿Eh? Micro infarto Micro infarto Aparta Escoria Que apartes Cojones Madre mía ¿De dónde? Se ha lanzado el vacío Está loquísimo En fin Vamos a pillar cositas De verdad Yo no gano para sustos No gano para sustos Pero bueno Lo que sí que gano Es un poquito de hierro ¿Eh? Que poco a poco Se va notando No vi un comino Es más Yo creo que esto Lo vais a agradecer La verdad Esto es un poquito de trampa Pero Vamos a ponerlo al 54 Por favor Que no salgan en un creeper ahora Genial Ahora ya se ve un poquito mejor ¿No? Eh A ver No me quiero caer de aquí Gracias Vamos a terminar de picar Y mira Madre mía chaval Si mejor Mejor imposible ¿Qué pasa contigo? Que te reviento Payaso Ven Atrás 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 Cojones Vale Pues venga Vámonos Tendríamos que encontrar Lo que vendría siendo Uy la luz del día Lama hay Así que Eso No Madre mía No sé si habría muerto De esa caída No tengo botas O sea Igual habría muerto Como un auténtico patán Que a lo mejor me encontraba Igual que he tenido suerte Al principio Mírala Mírala Con un ácido suficiente Muchas gracias Te lo agradezco Eliminándote de esta vida Muchas gracias Vale Tenemos Es que aquí nos podemos hacer una granja Y todo chaval Estamos a tope A tope Mira hasta caballos tenemos Fíjate Fíjate Ahí que tenemos Tenemos una especie de pozo A ver que tenemos aquí ¿Esto qué es? Sí, sí Es como un pozo Vaya O una fuente Bastante guapete Vamos a Uy Y ese señor de ahí Un golem Oh Y eso de ahí Ahí hay como piedra Hecha de una forma Un tanto peculiar Así que podríamos hacerlo incluso una Se me está yendo ya la olla ¿Eh? O podríamos hacer hasta una Hasta una casa Acuática o algo Y ahí tenemos un cofre Interesante Vamos a pillar Otro cofre Porque mira Nos ahorramos ocho de madera Yo que sé Soy un tacaño Y otro cofre Gente Mapa del tesoro Que me estás container Mapa del tesoro Que me estás container Gente ¿Esto qué es? Esto es totalmente nuevo ¿No? O sea Nuevo A lo mejor llevará dos años Pero para mí LOL Vale Vamos a leer el mapa bien Como esto No, no he entendido nada O sea ¿Me puedes confirmar que las rayas Es el mar? Porque Porque no lo sé ¿Tú lo sabes? Ahogado ¿Tú lo sabes? La verdad que esto Mola Oh, oh, oh Ya me estoy acercando Ya me estoy acercando Con los osos polares Está Flipalo A tomar por cul Gente Vale, vale, vale Esto ya es mafa Mira Eso es Que ya llegamos ¡Oh! Facilísimo Pues muchísimas gracias Justin Aquí está Sí señor Justo aquí Estas son las coordenadas Estas son las coordenadas A ver si ahora me cabe A ver el tesoro Como es No, no tenemos ni pala Ni nada Somos un pirata De pacotilla Qué guapo Cómo van subiendo Los O sea Los recursos Y demás Cómo van subiendo Míralo, míralo Aquí está el cofre Aquí está el maldito Cofre Chaval Te ve como Pero bueno Pero vaya cofre Pero vaya cofre Flipate lo que he picado Tío Vale, hay bastantes cosas Todo esto lo puedo pillar Vale, así muchísimo mejor ¿No? Dámelo todo, baby Ajaja Y el pescadito también Perfectito Sí señor Logro Diamantes A ver, diamantes Diamantes Diamante No, porque es uno de diamante No me estafes Ahí está de prismarina Eso, eso suena algo importante Esto corazón del mar No tengo ni idea No tengo ni idea de nada Uy Siete Vale, perfecto Mira, podemos hacerlo ya El casquito Así que me lo voy a hacer ya Total Perfecto Y ahora ya estamos full Ostras chaval Me amó a un montón Y el mapa Espérate Y el mapa ahora El mapa ahora me sirve para LOL El mapa en verdad me sirve para ver Todo esto Está lloviendo, ¿no? Uff Y tanto que está lloviendo, chaval Y tanto Fíjate cómo se ha puesto el cielo Pero bueno Esta es la zona Hay arqueros aquí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que son legolas Los arqueros Muy bien Pues ya está Pilla esto No lo puedo pillar Me voy, me voy, me voy Que no tengo hueco Mira, mira dónde está Es que madre mía Si es que me ubico Me ubico estupendamente Vale, la casa ¿Dónde me la hago? Mi objetivo era hacérmela Cerquita de los aldeanos Para así poder ir A visitarles Uy Estoy siempre al borde de la muerte En verdad, ¿eh? Sí, me la puedo hacer ahí mismo Y ya está Y a tomar por culo ¿No? Es que estaba pensando En plan Vale, me hago aquí una casa Luego hago un puente De aquí para allá Pero es que pensándolo mejor A ver, estamos en Minecraft Estamos aquí en un Minecraft Eh, extremo ¿No? No es plan de crearnos Hay una Una super casa Con una mierda y casa Bastaría Creo yo Vale Este sería Una zona Vale Ese sería Un punto ¿Vale? Para colocarme El otro Lo que pasa es que en la pradera Está bastante lejos Tío También eso es lo malo Otro punto va a ser En esta zona alta Ese sería el punto I El punto I Y este el punto T Me voy a reventar las piernas Muy bien Pablo No Pasa nada Pelita eh Además aquí también hay Mitad desierto Mira Aquí podríamos hacer Hasta un lago Vale Tenemos que votar El T El I Que es el que hemos visto antes Que sería el que está Más cerca del desierto Y sería en el desierto Ahí está El T Que es en la colina Arriba del todo También en el desierto Y luego aquí en la pradera Tendríamos Este Que sería el El I de arena Ok Vale gente A ver Tenéis que votar Me he enfrentado Innombrable retos de comida Que zona os gusta más La zona de la I Ventajas Pues es que estaría en la arena Y que estaría muy cerca De los aldeanos Luego la zona de la T Ventajas Pues también estaría Más o menos cerca De los aldeanos Y estaría en una especie De montaña No sé si eso Bueno o malo Y luego la I de arena Que sería esta cerca De aquí Que simplemente Pues estaría en esta zona Todo más verde Más colorido Y además con mitad Bioma también Del desierto Así que nada Vosotros lo decidís Espero que os haya gustado Por cierto Espero que os haya gustado La serie Si queréis más Ya sabéis que tenéis que hacer Dejad un buen like Y si queréis Seguirme en directo Que está a una hora Y 27 minutos Pues lo podéis hacer En el canal de Twitch Que lo tenéis En la descripción Mi recomendación Es que me sigáis En los dos canales Y ya está Muchas gracias por verlo Bebé de agua siempre Por cierto Próximo capítulo Creando la casa Creando zona Para poder matar Comer Vamos a llamarlo así Para comer Y el laguito Yo creo que todo eso Va a ser Bastante interesante Para el próximo capítulo Así que nada Si tenéis alguna sugerencia Abajo en los comentarios Ahora sí Un saludo Y hasta más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!